Bueno, hoy es 13 de agosto, día de las personas zurdas. Por otro lado, también con el clima hay algunas novedades. Estefany Medina desde el Cenami nos da más detalles. ¿Cómo estás? Así es Lorena, muy buenas tardes. Transmisión en vivo desde el Cenami. Como tú bien lo indicas, para Latina Noticias. Hemos amanecido con bastante frío. No sé cómo estuvo en el distrito del que vives, Lore, pero en La Molina estamos que nos moríamos de frío. ¿Por qué? Porque hoy se ha alcanzado una de las temperaturas más bajas. También se alcanzó el 18 de julio, que es de 10.1 grados. Y para eso nos acompaña acá en el Cenami Especialista, que nos va a dar a conocer cuál es el motivo por el cual la temperatura está tan baja. Bueno, para los limeños, porque tenemos unas zonas de friaje que están a menos 1. Claro, así es Estefany. Bueno, el día de hoy, como sabrán, ya Lima ha amanecido con cielos cubiertos. Esto es propio de la estación de invierno en la que estamos. Lima se conoce por cielos cubiertos, cielos grises. Y el día de hoy hemos amanecido con cielos cubiertos principalmente para los distritos costeros. San Miguel, Miraflores, lo que es Barranco también. Pero en el caso de Lima Este, la Molina precisa. En estos casos se suele presentar cielos despejados en horas de la madrugada. Y por eso hemos tenido esta temperatura baja, estas temperaturas de 10.1 grados en la Molina. Actualmente estamos a estas horas, según veo mi celular, a 16 grados, 16, 17 grados. Pero por la noche y esta tendencia a tener 10 grados, 10.1 grados en la capital, ¿hasta cuándo va a seguir? Bueno, esta temperatura de 10.1 grados no es sucesivo, ¿no? Se suele mostrar con regularidad, sí, pero generalmente en la Molina vamos a tener temperaturas entre los 13, 12 grados aproximadamente. ¿Y la humedad al 100%? La humedad generalmente ya para estas épocas del año están rondando o superando el 90%. Ahora, mucho he escuchado, no sé si usted ha dicho, estamos respirando agua, ¿es cierto? Bueno, actualmente estamos en la estación de invierno. Es muy visible que tengamos pues esta humedad superior al 90%, ¿no? Hay distritos que llegan o se acercan al 100%. ¿Pero se está respirando agua o es un dimsugar? ¿Pero cómo lo es correcto? Bueno, se podría decir porque en el caso, bueno, de Villa María del Triunfo, hay zonas que se alcanzan o se acercan al 100%, se podría decir que sí. ¿Pronósticos para los siguientes días? Ah, para los siguientes días vamos a tener pues, entre el 16 y el 18 vamos a tener una... Estos vientos van a seguir, ¿no? Sí, van a seguir ligeramente, pero a partir del 19, todavía estamos en análisis, se esperan que estos vientos se intensifiquen. Se intensifiquen, ¿y eso se traduce en menor temperatura o no? Un descenso de las temperaturas, mayor cobertura nubosa y neblina, llovizna, en distintos puntos puntuales de la capital, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Entonces ya saben, a seguir abrigándonos porque esta noche probablemente también haya bastante frío en la capital de Oleta. Muchas gracias, Stephanie, por esa información. Vemos que las temperaturas siguen estando muy frías, es muy difícil de ir, que es muy importante cuidarnos para evitar que sigan aumentando los casos además de neumonía como se han registrado.